Tato Ortiz Bueno, hemos visto un partido muy flojo de Peñarol con sus altibajos muy grandes un equipo que no supo trabajar el partido o sea que se ve que es un equipo que está deambulando digamos, dentro de la cancha Hace tiempo que Peñarol viene perdiendo su identidad y hoy fue una confirmación y no le vamos a echar la culpa a Oliveira que tiene 3, 4, 5, 6 días yo esperé que iba a reaccionar distinto a Peñarol y así fue al principio del partido empezó con un Peñarol distinto con un Peñarol bien parado con un Peñarol disputando las pelotas con buena actitud y evidentemente falló en la parte defensiva falló en la parte defensiva donde le convirtieron un gol y ahí desapareció Peñarol fue de más a menos cada minuto que pasaba y ahí entramos a perder en cada pelota disputada se entró a perder en la segunda pelota se entró a deflecar el equipo antes de repente lo que se intentó estaba bien que era el control de la pelota pero sin de repente ser demasiado anunciado o sea se manejaba la pelota y se buscaba el pase en profundidad para dos puntas que son muy peligrosos pero evidentemente que no sobre todo Arezzo no está pasando por el mejor nivel sí a partir de eso tras cartón y en la hora antes de terminar ya los descuentos me parece antes de terminar la primera mitad viene el segundo gol de Danubio con otro gran error y una siesta tremenda de la defensa dejando recibir al borde del área solo a un jugador danubiano a Romero que con gran experiencia se sacó un hombre de encima y la colocó a un palo y no tuvo nada que hacer de amores así terminó el primer tiempo que digamos el que se hizo más daño fue Peñarol mismo a sí mismo no Danubio que de repente no había mostrado demasiadas cosas no se había visto como un gran equipo un equipo entreverado pero sí la diferencia es que sabían bien claro al margen de de jugar bien más regular disputaban cada pelota a muerte funcionaron a la perfección en ese sentido y dejaron librado al azar o a las deficiencias de Peñarol lo que podía pasar en el área contraria así fue que a pesar de no ser merecido el 2 a 0 termina el primer tiempo en el segundo tiempo Peñarol le introduce un cambio entra Spidey González intenta jugar por afuera al principio empezó más firme con más convicción pero no tiene consistencia y deambula y sigue deambulando en la cancha hasta que consigue el gol que fueron impulsos individuales no por juego de equipo consigue después de una muy buena jugada y que en vez de patear al arco Lucas Hernández mete la pelota en el segundo palo un cabezazo de Arezzo y convierte muy bien Nevis hasta ahí y pasando 10 minutos después de del primer gol de Peñarol Peñarol sigue empujando lo mete en su cancha a Danubio y prácticamente fue todo el segundo tiempo así defendiendo Danubio agazapado esperando de repente tener la oportunidad para doblegar a Peñarol de acuerdo a los espacios que podía dejar con la desesperación que tiene Peñarol sabiendo por sobre todas las cosas que Liverpool había perdido hoy después de ir ganando 2 a 0 perdió 3 a 2 y que Peñarol logrando aunque sea un punto seguía sumando y alejándose en lo que es por lo menos la tabla anual parece que las cosas y lo dijimos antes del partido también había pasado en la semana pasada que Liverpool había empatado y nosotros estábamos confiados y al final terminamos empatando con Cerro Largo también y terminamos empatando con Cerro Largo en un partido parecido a este en el cual en el partido de Cerro Largo sí se tuvo la suerte o la fortuna o como que se le quiera llamar de en los últimos minutos o segundos poder empatar el partido esta vez se buscó en forma desordenada pero sí con actitud lo que nunca tendría que haber perdido Peñarol se juegue bien mal o regular hay características de un equipo de Peñarol que no puede perder y lo que tendría que hacer de ahora en adelante Peñarol venga quien venga es ordenar el equipo de atrás para adelante sacarle la desesperación que tiene este equipo que es lo que hace eso es jugar totalmente desorientado totalmente desorientado y de mirar todo rojo de no ver con claridad entonces que es lo que gana uno con eso es darse la cabeza contra la pared contra equipos que saben lo que quieren que de repente saben que de repente pueden perder con Peñarol pero que tienen más para ganar que para perder ¿por qué? porque se encuentran un equipo totalmente desnorteado un equipo que ni juega ni lucha ni marca no es un equipo sólido y entonces por más poco tiempo que tenga ahora Broly o el entrenador que venga que empiece de atrás para adelante por favor cero gol atrás y después de ahí que entren a trabajar las individuales en la parte ofensiva pero en los últimos partidos siempre Peñarol empieza perdiendo los partidos y termina en forma desesperada decepcionada y no contagia absolutamente nada y aparte de eso está agrandando a los rivales los rivales vienen a jugar contra Peñarol no con temor de enfrentarse a un equipo que tiene individualidades sino viene a un equipo a enfrentar a un equipo que solamente tiene individualidades pero que no funciona como equipo así pasó el comentario final del partido escuchamos el análisis de Ricardo Tato Ortiz muy bien señores ustedes escuchaban lo que era el comentario de un campeón de Ricardo Tato Ortiz aquí terminado este partido donde Peñarol vuelve a dejar puntos no hace falta repetir creo que fue muy claro un equipo desnorteado ni chicha ni limonada esa es la gran verdad de este equipo de Peñarol hubo algunos inconvenientes ahí en la salida de la gente de Peñarol algunos que se habían metido a la cancha finalmente yo lo que no sé es por qué la policía no va de una y corta de una estas cosas que comienzan a suceder no esperan que sucedan para después ir lo que no debe intercambio con la gente de Danubio un par se agarraron una trompada en la tribuna de Peñarol al santo botón y la historia de siempre al santo botón bueno cuénteme Soto bueno Soto no tranqui tranqui estuvimos en el vestuario visitante se fueron todos Juan Manuel y Libera no brindó declaraciones lo más preocupante es el vola Ventancur que se va sentido del homóplato vamos a ver que los estudios que le van a realizar también se fue un poquito sentido Cepillo González y lo noté un poquito cansado también y rengueando un poco a Damián García así que bueno esperemos a ver el parte médico de los tres futbolistas obviamente un Peñarol que ya tiene bastantes lesionados esperemos que no acumule más de cara al viernes frente a Plaza Colonia de Cambión de Siglo en el caso de Damián se ligó un par de pataditas ahí en la mitad de la cancha había quedado ya sentido hace un rato la verdad lo despidí y no me di cuenta y a mí me dio la sensación de que era clavícula Cepillo González perdón Cepillo González pero lo de Ventancur a mí me dio toda la sensación de que era clavícula por cómo cómo entonces atrás acá acá atrás claro atrás pero bueno veremos qué es lo que pasa el problema mayor está hay que alcanzarles una brújula me llamó la atención cuando se lesionó Ventancur cuando lo sacaron afuera de la cancha inmediatamente se acercó el médico de Danubio y estuvo todo el tiempo atendiéndolo a Ventancur junto con supongo yo el médico de Peñarol con la sanidad de Peñarol e incluso cuando Ventancur sale de la cancha lo hace acompañado del médico de Danubio es que me parece que se dieron cuenta que la lesión era bastante complicada ¿no? porque sí aparte mareado eso es lo que arrastraba las piernas al principio no se podía parar no se podía mantener sí, sí realmente era así bueno veremos qué es lo que después va a decir el parte médico qué es lo que va a pasar con este Peñarol que va a tener una semana corta porque ya estamos en 9 o 10 ¿no? ya perdí la cuenta estamos por ahí sí a eso súmele que va a ser una semana corta decía porque el viernes Peñarol está jugando de nuevo no tiene libre en el día de mañana ya va a estar entrenando y esto de no aprovechar las oportunidades no se te da todos los días ¿no? que te dejen el cachón y que vos no lo aproveches entonces esto puede estar complicando la historia pero bueno así están las cosas vamos con Nico y vamos a meternos si a ustedes les parece en lo que es el postpartido al estadio vino todo el mundo vino Tato vino Quique y vino Faisán vino Faisán es un buen amigo en tu mesa por calidad y garantía elija San Max LED iluminación profesional industrial vial y deportiva sanmaxled.com tubos y reflectores 099 079 955 Peñarol Peñarol perdió porque mostró desesperación desorientación y este y no con nada absolutamente nada claro ni atacó ni defendió con convicción ni actitud con aquese piscina todo el año es verano impartibles de cuentas en noviembre piscinas espas robots productos químicos y mucho más aquese.com.uy la clave del partido la cero idea de Peñarol para jugar donde no hubo no ganó una segunda pelota no tuvo dos pases seguidos donde la única jugada más o menos bien ilvanada fue la del gol y después nada la clave es la nada misma leña era victoria leña seca de primera calidad para el asado y la estufa San Martín 2768 llamanos al 097 337 377 la figura para mí no hubo figura de vuelta en el partido el más destacado me dio la sensación que mientras que estuvo en la cancha fue Damián García se te rompió la cisterna tenés que limpiar la gracera querés instalar un baño completo sigue Sanitaria Patrón Líderes en mantenimiento sanitario sanitaria patrón.uy en un partido tan entreverado con tanto choque y la verdad no le vi a Leodán González fallas ni disciplinarias ni técnicas tampoco a los compañeros y bueno el VAR no intervino o sea que de acá los árbitros salieron indemnes por repuestos originales Fiat Peugeot Citroën y Chip todos vamos a del de repuestos Ecalicia 13.27 2.919.95 todas las chances a los 10 minutos le bajan la pelota a Arezzo que remató con poco ángulo y goicochea sacó al córner es la hubo solo dos de Peñarol en el primer tiempo después todas de Danubio a los 14 el remate de Alejo Cruz que tapa de Amores y completa a Luca para sacar a los 27 llegó el gol de Danubio un tiro libre que bueno tiran rebota y tira Kevin Lewis la pelota que toca en Damián García y le cambia el palo de Amores para el 1 a 0 a los 40 el remate de Sebastián Fernández que detiene de Amores y a los 45 el gol de Danubio que desde mi punto de vista fue la mejor jugada del partido una falta que saca rápido al pique de Romero que engancha pasa de largo Herrera y tira al palo izquierdo para convertir el 2 a 0 a los 47 minutos o sea a los dos adicionados en el primer tiempo el pase del Pato al Cepillo que no puede patear de primera engancha tira y tapa goicochea en el segundo tiempo poquito 7 minutos córner de Sánchez pasado Lucas al segundo palo cabecea al medio Arezzo y remata Neris muy bien a lo que fue el descuento de Peñarol en el minuto 31 tiro de Cristóforo débil que ataja goicochea y a los 43 un centro del Vasco cabezazo de Arezzo apenas afuera como pueden ver en el segundo tiempo directamente no hubo una sola jugada de peligro del equipo Danubiano estas fueron todas las chances todas Total Import tiene todo en Steel Framing membranas asfálticas y aperturas en PBC estamos en Juanicó 3920 teléfono 2506 6544 totalimport punto com punto ui uno por uno Camina demasiado con la pelota no tiene físico como para eso él tiene que ser mucho más rápido no solamente físicamente que lo es sino tiene que ser más rápido mentalmente antes de recibir la pelota él ya tiene que saber cuáles son las posibilidades que tiene Neris le pone muchas ganas convirtió el gol realmente un gran aporte después los corre a todos pero no tiene control de pelota no puede bajar una pelota entonces eso no le permite ir claramente hacia adelante termina corriendo a lo loco donde no gana en ninguna y si no es por alguna pelota dentro del área como la que ganó para convertir después se vuelve inoperante Matías para mí está lejos lejos de lo que puede rendir evidentemente que es un jugador de clase pero en estos momentos creo que la desesperación lo lleva a tratar de hacer las cosas súper apurado y donde hay veces en el área uno tiene que ser rápido pero no tiene que estar apurado porque si no fallás y para mí también cuando llegó a Peñarol tenía mucha más movilidad y le creaba más opciones a que lo habilitaran sus compañeros Espíritu González la verdad no hizo mucho aporte alguna pelota que pudo robar allá por la punta como para sacarla hacia adelante pero poco más Mancilla entró en el entrevero general es otro de los muchachos que a mi modo de ver a mí me gustaría incluirlo en un Peñarol organizado en estos momentos los juveniles de Peñarol hay que tratar de protegerlos y hay que tratar de poner a los jugadores experientes y después en todo caso en ponerlos de cambio no brindarles ese gran peso a estos jugadores porque de repente se les puede truncar la carrera Cristóforo en realidad entró bastante mejor de lo que venía jugando trató de darle orden a la mitad de la cancha defendió dos o tres pelotas muy bien hizo bien los relevos entró bastante potable Kevin Mendes tuvo muy pocos minutos ya con Peñarol este muy entreverado muy confuso jugando al pelotazo y no pudo este aclarar el panorama lo de Ventancur son menos minutos todavía porque entró a los 41 y no sé si estuvo tres o cuatro minutos en la cancha se lesionó se va con esa lesión en el homóplato por lo que decían los muchachos y bueno no tuvo mucha chance de pesar tuvo un tiro que salió a buscar acá por la izquierda que fue lo único que uno le pudo ver pero la verdad poquito y uno no va a calificar por tres o cuatro minutos así que bueno por ahí ese uno por uno de Peñarol un Peñarol que deja puntos nuevamente y que deja muchos puntos porque deja los tres puntos no aprovecha esto hace que que la tabla se mantenga pero pero cuidado ¿no? o sea están faltando todavía si yo no hago mal la cuenta cuatro partidos y hay partidos importantes Peñarol tiene que mejorar para tratar de mantener ese puesto en la anual que le permita tener la la ventaja deportiva porque a esta altura lo que estamos encarando es hacia una final entre Peñarol y Liverpool por apertura clausura pero que Peñarol puede tener la ventaja deportiva que de ganar si ganar anual ¿no? en ese caso tiene la ventaja deportiva para que si gana el primer partido bueno ahí se termina todo si no hay que jugar después dos finales si este Peñarol lo que tiene que que lograr en este modo del equipo y en lo que no se puede fallar se puede jugar bien mal o regular pero no se pueden fallar en las cosas elementales de un equipo que es actitud y solidaridad por sobre todas las cosas más lo que le indique el el cuerpo técnico si no si nos fijamos hoy en lo que fue Danubio Danubio no jugó bien no jugó al estilo Danubio jugó al estilo Saralegui y no dan pelota por perdida se tienen confianza se apoyan y aparentemente puede gustar o no gustar pero se logran resultados si incentivación ¿no? en estos momentos Peñarol necesita lograr resultados y a la desesperada no lo valora no estamos de acuerdo hay que buscar bueno esperemos ver si mañana comienza un nuevo ciclo y si ese nuevo ciclo pero son son muy poquitos días muy pocos cuatro mañana es lunes aparentemente habría que esperar hasta el miércoles ¿no? no, 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 no porque no están seguros no, no mañana la reunión es hoy y mañana podría ya estar si hay un acuerdo pero eso hay que esperar que es lo que va a pasar en estas próximas horas la reunión que va a tener Rublio y Sainz están con Broly y quizás una ronda con todos los consejeros para establecer el nuevo técnico así que bueno vamos a esperar pero de cualquier manera son pocos días cuatro días cuatro días pero vamos a ver si ya claro hay que ver y esto no lo arregla solamente con empujar no hay una cosa yo creo en la gente creo en los buenos técnicos pero no creo en los que tengan la varita mágica a ver se puede ligar se puede tener conocimiento se pueden acertar lo que tiene que acertar el nuevo técnico es en la formación del equipo por sobre todas las cosas y de ahí mentalizar a ese para crecer claro yo lo que no no termino de entender sea el técnico que esté como había un funcionamiento en la apertura en los primeros partidos donde Peñarol se veía bien parado mantenía el cero en su arco salía con la pelota jugada había algunos circuitos y como perdés todo eso y caés en la nada o sea no y aparte a ver yo entiendo que hay un técnico que te ordena hacer cosas pero como el jugador que decide adentro de la cancha se encuentra en esa posición que mentalmente está perdido hay cosas que se contagian para bien o para mal en este caso la mala onda al crearse digamos estoy seguro dentro de un grupo en el cual nadie confía en nadie porque los resultados no se dan no es por otra cosa y entonces empieza la desconfianza de repente se empiezan a echar las culpas y entonces ahí ¿qué es lo que tiene que haber? tiene que haber una cabeza como en toda familia ¿está? que es la que esté bien orientado y que se haga responsable yo soy el entrenador yo soy el responsable pero ustedes me tienen que responder a mí pero adentro de la cancha tenés que tener un par de cabecitas que ponga tranquilidad que hablen parece mudo ¿sabés lo que pasa? que el jugador de fútbol como todo ser humano ¿está? tiene derechos pero tiene obligaciones también y el primer la primera obligación que tiene el jugador de Peñarol es ser solidario y es tener compromiso con el equipo bueno y todo eso no se ve pero yo repito creo que acá los grandes tienen que ponerle cabeza y tranquilidad tienen que ser los que de alguna manera porque miren que los técnicos tienen su incidencia pero acá los jugadores son los que tienen la responsabilidad de decidir cuando las cosas no te salen son ellos los que están adentro de la cancha son ellos los que tienen que buscar una triangulación no es un tema de tirar la pelota para adelante hay un momento vos me decías en un momento y yo lo vi de la misma manera había un momento que nadie quería la pelota nadie vos buscabas para sacar un lateral estaban todos escondidos no hay movilidad entonces es como como un equipo que que bueno yo no quiero tener la responsabilidad y ahí es donde uno no ve que aquellos jugadores que deben tener la manija la agarren la palabra clara clara de acuerdo a las capacidades que pueda tener cada uno es compromiso no es jugar por jugar no es jugar la pelota estoy defendiendo a una empresa un club o lo que sea que me está dando la posibilidad de poder triunfar de ganar el sustento y de respaldar a mi familia de la única forma que yo puedo devolver es matándome adentro de la cancha es lo mínimo que se puede exigir y otra cosa pregunto porque por lo menos uno lo poco que a veces ha pateado una pelota es que cuando los de atrás los jugadores de la mitad de la cancha hacia atrás que son los que tienen la cancha de frente ¿por qué no hablan para ordenar? ¿vos viste cómo salen a la pelota? los espacios que quedan no se adelantan nadie sale en bloque y eso es responsabilidad de quienes tienen que agarrar la manija del equipo sobre todo teniendo en cuenta que la línea de cuatro de Peñarol tres son muy experientes han jugado con distintos claro no le vas a echar la culpa a Nahuel Herrera no se trata de echar la culpa uno puede decir jugó bien mal regular pero en este momento es dificilísima para los juveniles no hay que darle la responsabilidad a los juveniles hay que darle lo que decías tú la responsabilidad a los mayores y hay que poner a los mayores yo quiero decir un par de cosas porque ahora se vienen los cambios se viene el cambio de técnico que seguramente sea Broly pero creo que en Peñarol se tienen que venir varios cambios más el primero y es algo que este Peñarol ha adolecido fundamentalmente en los últimos tres años que fue el gobierno de Ruglio es que salvo alguna excepción lo que sucede en Peñarol es que los dirigentes son cholulos de los jugadores para que se me entienda los dirigentes tienen que ser empleadores tienen que ser los jefes de los futbolistas no pueden ser sus admiradores sus cholulos cuando un jugador juega mal cuando un equipo no anda no podemos ir al vestuario y tocarle la espalda vamos arriba que está todo bien no señor hay que apretarlo al jugador hay que decirle escuchame me está robando la plata esto es Peñarol aquí hay que entrar con otra actitud a la cancha y no a robar la plata no a caminar en la cancha eso es lo primero que hay que cambiar porque reitero salvo alguna excepción los dirigentes son cholulos de los jugadores y esto no puede caminar en ningún club camina que los dirigentes sean cholulos los dirigentes tienen que ser los jefes los empleadores los dueños de la institución junto con los socios y la otra cosa que quiero decir no solo hay que cambiar el técnico aquí hay que repasar muy bien y analizar muy bien qué es lo que está pasando en materia de sanidad en Peñarol hoy hoy tenemos nueve o diez futbolistas lesionados en Peñarol cuando el rival Liverpool en este caso hoy tenía un solo futbolista lesionado que estaba desgarrado Andrés nueve contra diez mejor dicho nueve contra uno o diez contra uno algo está pasando algo hay que reformular en materia de sanidad como también hay que reformular en los técnicos que están alrededor del equipo de primera división hay que ver qué está pasando con los entrenadores de arqueros hay que ver qué está pasando con los scouting hay que reformular todo hay que cambiar todo si es necesario pero no solamente el director técnico sí lo que pasa es que cuando te quedan cuatro partidos todo eso es bastante complicado yo creo yo creo mucho en lo que decía hoy Tato hay que agarrar el equipo empezar de atrás para adelante el tema es que hay pocos días pero en esos días trabajar mucho vas a tener que meter más de un doble horario en estos días sin necesariamente meter carga no no se puede meter carga hay que recuperar el equipo a ver en cámara lenta o en regenerativo o como le quieras llamar los movimientos defensivos y ofensivos ¿está? eso no aparentemente no es no es fácil pero estamos hablando de jugadores como yo decía anteriormente que han trabajado con un montón de técnicos y han tienen recorrido entonces tienen experiencia ya saben o sea el idioma del fútbol podrás verlo distinto o no pero es mucho más fácil de poder transmitir de parte del técnico y de captar de los jugadores experientes por eso hoy en día los que tienen que agarrar la responsabilidad y hay que meterlos para dentro de la gana son los jugadores experientes absolutamente de acuerdo muy bien señores hasta aquí con lo que es este fútbol a lo Peñarol Peñarol ha perdido hoy aquí en Jardines del Hipódromo se va a mantener en la punta de la tabla no al nada cambia porque también perdió el equipo de Liverpool pero bueno así son los finales de los torneos clausura donde los equipos que a veces no funcionaron en el año te terminan complicando la vida esperemos que en los partidos que vienen Peñarol pueda recuperar ese liderazgo en la cancha pueda recuperar el juego y de ahí en adelante tratar de estos últimos cuatro partidos recuperar en lo que es lo anímico también y de ahí en adelante tratar de pelear el campeonato nos quedamos por aquí el saludo para el gallego y ya nos vamos despidiendo les recordamos que mañana y ya le